Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a una nueva charla el día de hoy. En nombre de la Universidad de Antioquia, Liga de Softball de Antioquia, Inder Envigado y Federación Colombiana de Softball. Les recordamos que estas charlas están siendo grabadas y retransmitidas por la página de Facebook Live de la Liga de Softball de Antioquia. Nuevamente, la metodología, como siempre hemos venido trabajando, debemos de mantener las cámaras apagadas y los micrófonos también, para que tengamos un mejor funcionamiento el Internet y las preguntas las realizamos por el chat. Y al finalizar la charla, trataremos de resolver la mayoría de las preguntas que se realicen. Guaco, buenas tardes y cuéntanos quién es nuestro invitado del día de hoy. Buenas tardes, Richard. Agradecerle a la Universidad de Antioquia, a la Federación Colombiana de Softball, la Liga de Softball de Antioquia e Inder Envigado. Hoy tenemos un invitado de lujo. Agradecerle especialmente a Adrián Méndez y a su Federación Peruana de Softball. Adrián Méndez Guerra, doctor en Ciencia del Deporte, especialista en rendimiento y licenciado en Cultura Física por la Universidad de Ciencia del Deporte de Cuba. Por muchos años, Estados Unidos, al contexto académico, ha desarrollado por más de 20 años labores en el campo de la preparación física en varios países de Latinoamérica. Actualmente, preparador físico de la Selección Nacional de Softball del Perú, participante en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. También participó en el Campeonato Clasificatorio de las Américas para Tokio y del equipo femenino clasificado al Campeonato Mundial de Softball U18 en el año 2020. Adrián, bienvenido y agradecerte que estés con nosotros. Hemos visto unas magistrales charlas que tú has dado. Bienvenido, Adrián. Recuerda encender el micrófono, Adrián. Ok. Sí, ante todo, muy agradecido de la invitación. Y tanto a usted como a todas las instituciones que convocan la charla. Y bueno, estamos en un ambiente entre colegas para hablar un poco de las experiencias que tenemos respecto al entrenamiento físico puntualmente, asociado a la acción de bateo en atletas de béisbol y de softball, porque hemos trabajado durante estos añitos con estos dos deportes. Entonces, muy agradecido por la invitación y estamos dispuestos para cualquier otro tema referente a la formación académica o al entrenamiento deportivo. Y muchas gracias, profesor, por la invitación. Gracias. 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 Bien, ya entrando en el tema académico, hoy vamos a conversar a mi consideración de uno de los aspectos menos estudiados en el proceso de entrenamiento deportivo, que es el tema de la evaluación. Es decir, nosotros los entrenadores, preparadores físicos, yo considero que tenemos una gran experiencia en el contexto del diagnóstico, la planificación y el desarrollo del entrenamiento deportivo. Pero donde considero que han estado los avances menos significativos en el tema de cómo evaluamos desde la ciencia el proceso de entrenamiento deportivo. En los últimos años, desde el 2005, un grupo de empresas muy competentes, de software inteligente del mundo, se ha dedicado a proponer y a producir algunos software, algunas tecnologías que nos ayudan a evaluar un poco lo que hacemos en el entrenamiento. Porque ya con el nivel de rendimiento que hoy tienen nuestros deportistas y los resultados y la expresión competitiva que tienen, hoy ya no solo el ojo visor del entrenador nos permite poder evaluar y poder desarrollar a nuestros deportistas hasta donde hoy las exigencias competitivas del deporte lo exigen. Es decir, hoy el softball moderno no es el softball de hace 30 años. Hoy hay un cambio en el somatotipo, un cambio en la estructura morfológica de los jugadores, un cambio en el desarrollo físico. Es decir, hoy el softball se ha convertido en un deporte de atletas. De atletas y no ese deporte de hace 20, 30 años, donde era ya para personas de ya de tercera edad. Hoy el softball está con unos estándares competitivos que es necesario todos los días evaluar más el proceso o generar más tecnología en el proceso de aplicación de carga como en el proceso de evaluación. Entonces, le voy a presentar algunas de mis experiencias en este tema. Bueno, miren, esto fue una evaluación que le hice a uno de mis atletas estando ya en cuarentena. Es decir, nosotros paramos el entrenamiento el día 13 de marzo por el tema de la pandemia y el día 16 ya empezamos a entrenar, por ejemplo, virtual. La preselección nacional de softball de Perú que clasificó para el Mundial 2020, que hasta el momento se va a desarrollar. Quedamos quinto lugar en el Panamericano. Quedaron delante las cuatro potencias, Estados Unidos, Canadá, México y Puerto Rico. Y quinto, izquierdo del equipo nuestro. Y con chicas que todas están entre 14 y 15 años. Es decir, que estábamos por debajo de la edad. Entonces, iniciamos el macrociclo de este año, el día 6 de enero. Y todo estuvo muy bien hasta el día 13 de marzo que paró el entrenamiento. Todo el mundo, ejemplo, a casa. Y esto fue una evaluación que la apliqué a unos deportistas. Unos deportistas, juega dos posiciones, es lanzadora, outfielder. Y aquí ven en la parte de ejemplo superior, el día 5 de abril le apliqué una evaluación. Es decir, y aquí ven cinco valores. Como se han pedido, son de esos valores que los entrenadores y atletas necesitamos conocer. Porque eso nos da una orientación hacia donde yo tengo que dirigir el proceso, ejemplo, de entrenamiento. Y hoy, a ver, las nuevas tecnologías ya no solamente es evaluar la ejecución motriz del elemento técnico. Ya hay hoy estándares cuantitativos de números que si no estás en ese referente se nos hace casi imposible poder competir a nivel de las potencias de este deporte. Es decir, cuando usted juega con estos cuatro equipos que mencioné. Estados Unidos, Canadá, México y Puerto Rico. Que es Estados Unidos, A, B, C y D. Porque son atletas muchas que se han formado en Estados Unidos. Y cuando no hacen selección en Estados Unidos van para estos países. Y para nosotros poder competir a este nivel panamericano, que casi ya es nivel mundial, vamos a pasar a tener que enfrentar ese picheo. Entonces, una de esas herramientas que nos permiten hacer una evaluación del entrenamiento es el CEP. El CEP, CEP International, es una compañía que reside en California desde el 2005. Y ellos trabajan con sensores inteligentes para todo. Desde un sensor inteligente para la velocidad de un coche. Para sensores inteligentes para golf, para badminton, para tenis de mesa, para béisbol. Y bueno, ahí estamos también nosotros. Y este es su sensor de evaluación. Entonces, aquí les sigo la retrospectiva. Esto fue el día 5. 10 días después le apliqué un segundo test de evaluación a esa deportiva. Y hubo un incremento, como ya ven, de 63 millas por hora por analizar uno de los indicadores. Que después vamos a hacer una evaluación más, un poco más exacta de estos dos ejemplos, estos elementos. Y 10 días después le apliqué una nueva evaluación el día 20 y ya tenía un crecimiento hasta 72 millas por hora. Es decir, esto nos da mucha tranquilidad a los entrenadores y mucha confianza a los atletas. Es decir, cuando un atleta ve un crecimiento lineal de su aceleración y de otros elementos que después vamos a explicar. Eso te da, al atleta le da mucha confianza de las cargas que nosotros estamos, por ejemplo, aplicando. Ese es uno. Y dos, a los entrenadores nos permite corregir, afianzar o modificar las cargas, ejemplo, que estamos aplicando. Entonces, la evaluación me permite eso. Es un diagnóstico. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Hay un crecimiento, ejemplo, lineal. Hay un estancamiento. Es decir, por eso es que nosotros a veces a lo que menos interés le prestamos dentro del proceso de entrenamiento es a evaluar. Están los test pedagógicos, pero hoy ya el test pedagógico es de campo tradicional, de evaluación cualitativa del swing, por poner un ejemplo. Así es para todas las elecciones de entrenamiento. Ya eso no es suficiente para las exigencias en las cuales tenemos que enfrentar. Entonces, vamos a hablar un poquito del CEP, que aquí lo tengo. Es decir, el CEP no es una estructura muy cómoda. Es decir, esta es la famosa montura, que se monte, se monta en la base del bate y le colocas el sensor. Este sensor lo pones a cargar, normalmente lo pones en tu computadora, lo pones, se carga entre 12, ejemplo, 24 horas. Y ya, ejemplo, lo pones. Aquí te da para hacer evaluaciones continuas durante 8 horas. Por Bluetooth activas, en tu teléfono vas, por ejemplo, hay la aplicación y en el teléfono, por ejemplo, hay registra todo esto todo. Entonces, vamos a ver, primeramente, además de esto que están viendo que está en pantalla, qué otras cosas me permite evaluar y después vamos a hacer otro tipo de análisis. Bueno, el sensor, ¿qué me permite evaluar? Es un analizador de movimiento y de evaluación también cuantitativa. Entonces, en la primera parte, me permite hacer un análisis del movimiento en 3D. Tú haces una simple evaluación o una filmación del movimiento de bateo con tu teléfono, con una tablet, con lo que encuentre. Y él tiene patrones de evaluación de movimiento, él hace una estandarización en función de tu peso, de tu talla, de tu envergadura, es decir, a partir de varios indicadores antropométricos, y en función de eso, él hace una validación lineal de tu movimiento de swing con los referentes de ejemplo que él tiene, que está sustentado en las mejores jugadoras por categoría en Estados Unidos. Entonces, a partir de estos dos, te hace un análisis de tu movimiento y te hace correcciones, ¿ya? Es decir, es una herramienta de video. A partir de esta evaluación, él tiene programas personalizados de entrenamiento. Es decir, tengo problemas, no sé, en la cadena cinemática secuencial de las piernas y el tronco, y él a partir de ahí te genera un entrenamiento personalizado. Si no tienes entrenador, él te genera un plan de entrenamiento. Es otra de las opciones que tiene. ¿Cuántas semanas tengo? ¿Cuál es mi competencia? Y él te genera una preparación técnica en esta acción de bateo durante 4, 8, 12, 24, hasta 40 semanas. Tiene otro elemento que es el centro de atención, que es las recomendaciones del plan de entrenamiento en función de los datos. Es decir, él te hace, unido a ello, una evaluación instantánea y te relaciona el análisis de movimiento con la evaluación instantánea con los datos que le presenté en la diapositiva de ejemplo anterior y a partir del movimiento más estos datos, él te hace una propuesta en ejemplo sea igual de entrenamiento. O sea, realiza la evaluación instantánea, que es esta, que es la que hoy vamos a centrarnos. Además de esto, te hace registro de valores promedios de una sesión de entrenamiento, de un microciclo, de un mesociclo, de una temporada, es decir, ¿cuál fue mi swing más rápido? ¿Cuál fue mi swing más lento? Es un microciclo en una unidad. Es decir, te da para tú manejar, jugar un poco y estudiar tus valores ejemplos referenciales. Uno de los elementos para los cuales el CEP no está diseñado porque estos son puramente tecnológicos, pero que nosotros los entrenadores también lo utilizamos como herramientas metodológicas. Es decir, cuando tú ves, a ver, te da los valores referenciales de una serie, vamos a ponerle que dan una serie de 10, 12, 15, 20, lo que los entrenadores digan, y el análisis de la propia curva te indica a partir de qué número de swing la aceleración o la velocidad de las manos, por ejemplo, decae. Entonces son otros indicadores adicionales que te permiten conformar una carga más adecuada. Si tú caes entre un 3 y un 5% los valores máximos de tu aceleración, los swings que estás haciendo a partir de ahí ya no tienen validez. Porque para que tú mejores tu aceleración de swing, siempre tienes que estar promediando entre el 95 y el 100% de tu máxima velocidad de swing. Entonces, si tú haces un swing donde tengas un decrecimiento de un 20% de tu aceleración máxima de swing, ese swing, desde el punto de vista metabólico y funcional, no te vas a repercutir nada. Además, si hay un descenso o una afectación en la mecánica de ejecución, es decir, ni funcional ni energética, no sabe tampoco motriz. Pero son otros elementos que este sensor te ayuda a ordenar y a hacer una carga mucho más exacta. Otro de los elementos que te brinda son los referentes de evaluación. Es decir, un niño de 15 años o una niña de 15 años, para estar en la élite competitiva a nivel panamericano, cuánto tiene que acelerar, cuánto tiene que ser su tiempo de impacto. Es decir, que estos son valores que nosotros tenemos que conocer. Lo que tenemos que llevar a nuestros atletas, así es ejemplo indicadores. Si no, cuando vamos a un panamericano o mundial, se nos va a ser muy difícil poder enfrentar el picheo que hoy tienen ejemplo estos países. Otro, es decir, aquí ven que están en negro los dos elementos que le vamos a prestar una mayor atención. Se hace informes diarios de la sesión de enterramiento. Es decir, haces una sesión y al finalizar te da un reporte de todo lo que hiciste. Cuánto patazo diste, cuál fue el promedio de tu velocidad de las manos. Te da, es decir, un referente de todos los indicadores que evaluó en esta evaluación inmediata y si aplicaste una evaluación de video, también es en otro lugar. Y también tiene un centro de entrenamiento. Es decir, el entrenador de Miami, Tom Walton, es un prestigioso entrenador y es coach de primera de la Selección Nacional de Estados Unidos de Mayores. Lo tienen como monitor de este software, donde él, a partir de las deficiencias que salen de tu evaluación de movimiento o de tu evaluación instantánea, él da un grupo de drilles de cómo mejorar estas ejecuciones. Entonces, en sentido general, estas son algunas de las valoraciones evaluativas que me permiten ver o usar y utilizar el CEP. Para ya cerrar y evitar preguntas, que a veces también nos hacen, Gonzalo, ¿cuánto cuesta? El CEP hoy está costando 146 dólares en Estados Unidos. Y también, por ejemplo, digo que este no es el último recurso de evaluación del mercado. Hoy hay otros recursos, que al final vamos a verlos, que son un poco más exactos. Pero este, por la economía, por la comodidad y por la interpretación de datos, al menos a nosotros nos resulta como una herramienta muy importante. Entonces, vamos a ver qué estudia el CEP en una evaluación instantánea. Y vamos a analizar algunos de estos indicadores. Unos son conocidos por los entrenadores y otros no. Porque, a ver, ya esta charla la hemos compartido con entrenadores de Europa, con entrenadores acá de Osama de América, incluso de Estados Unidos, que han estado conectados con nosotros. Y hay entrenadores que sí lo conocen, pero otros no. Pero bueno, como estamos en familia, la idea es tener una integración de los contenidos, el que lo conoce, también ejemplo Refrescar, y esta es la experiencia de nosotros. A ver, lo primero que evalúa el CEP en una evaluación instantánea, es la velocidad del bate al golpear. Esto es lo que nosotros coloquialmente le denominamos aceleración. Es un indicador que se evalúa en millas por hora. Entonces, si vemos los tipos, o la grande diferencia entre rapidez y velocidad, es un indicador que evalúa velocidad, como su nombre, ejemplo, acá lo dice, y es la velocidad del movimiento del bate cuando golpea, ejemplo, la bola. Yo siempre inicio por él, pero la velocidad del bate es la sumatoria de estos cuatro indicadores. Entonces, vamos a analizar un poquito estos indicadores. Un indicador que da el CEP es velocidad de la mano, igual se evalúa en millas por hora. ¿Y qué es velocidad de la mano? La velocidad máxima que viaja la mano que se coloca en la parte inferior del bate, ejemplo, durante el golpeo. Entonces, esto igual, a ver, es la estructura condicional. Es decir, es qué potencialidad tiene esa deportista o ese deportista para en función de su mecánica y de su potencial energético y su desarrollo, ejemplo, de fuerza, acelerar un segmento, ejemplo, corporal. Bueno, ¿qué nos pasa? Que a veces hay, ejemplo, atleta con una alta velocidad de la mano, sin embargo, no es directamente proporcional con la velocidad del bate al golpear. Tienen una alta velocidad de la mano y tienen baja, entonces, aceleración. ¿Qué indica? Que no hay una adecuada coordinación entre la estructura humana y el implemento deportivo. Entonces, hay una falta de manejo. Entonces, es decir, toda esa potencialidad que tiene condicionalmente, no tiene capacidad de transferirla al implemento deportivo, por ejemplo, que es el bate. Entonces, esto es un deporte donde nosotros manejamos con el implemento. Entonces, una cosa es velocidad de la mano, que es lo que es mi máxima posibilidad de velocidad de acelerar un segmento corporal, y otra es cuando tú ya relacionas con un implemento. En este caso, que es el bate. Otro indicador es que evalúa, es el tiempo de impacto. Y para ser eficiente en el tiempo, dice que es el tiempo que transcurre desde el comienzo del movimiento, de bajada, hasta que la bola golpea la pelota. Entonces, ya aquí hay una relación de coordinación. Manos, bate. Entonces, desde el comienzo del movimiento, hasta que la bola pega. Vega, ¿qué tiempo demora ese movimiento? Que es un elemento muy determinante para poder enfrentar pitchers. Pichos de velocidad. Y que los entrenadores tenemos que diseñar cargas de entrenamiento que orienten directamente a mejorar estos indicadores. A veces nosotros, aunque al final vamos a hablar, porque esa es la esencia de nuestra conversación, de cómo construir una carga para mejorar estos indicadores, pero nosotros tenemos que generar componentes de carga que vayan directamente a mejorar estos indicadores. Esto es, a ver, batear no solamente es el mismo. Es decir, hay otras estructuras, la estructura cognitiva, la estructura cognitiva. El tiempo de impacto son los tres agreses, que es importantísimo. Esto es pura biomecánica. Aquí yo intenté con una figurita, entonces dice que es el movimiento de entrada del bate con relación al mango en el instante de impactar la pelota, trayectoria con tendencia a ejemplo vertical. Es decir, es cómo el bate desarrolla una trayectoria vertical hasta impactar la bola. Ese es el famoso ángulo vertical, a ejemplo del golpear. Entonces, en algunas charlas que hemos tenido, a veces los entrenadores se enfatizan mucho en la posición inicial. Yo no soy entrenador de bateo, yo soy preparador físico. Pero cuando converso con entrenadores de bateo, ya y después que conversamos el tema, lo que se preocupa más es por el ángulo que por la fase preparatoria de ejemplo del movimiento. La fase preparatoria de movimiento puede tener cualquier particularidad. Pero si el ángulo vertical del bate al golpear es el adecuado, al menos en el caso acá de nosotros de la selección, los coach no entran en cualquier ejemplo controversia. Si tiene el ángulo de ejemplo correcto, como tú te pares, como en esa fase de ejemplo inicial, preocupa menos. Y el otro valor angular que analiza es el ángulo de ataque. El ángulo de ataque es la dirección que toma el extremo del bate, arriba o abajo, en el instante de hacer contacto con la bola. A ver, aquí yo se lo visualicé en una acción de toque. Es decir, es cómo el bate hace contacto con la bola. Si lo hace aquí, que sería un swing a nivel, si lo hace acá o si lo hace acá. Entonces, ellos te dan cuál es el valor ideal, ideal entre paréntesis, es un rango, no es un número, de cómo es, los valores más adecuados de entrada a la bola. Pero yo siempre hago una particularidad, ellos dan un rángulo ideal, pero esto tiene que ver mucho con las características del jugador. Si yo necesito que el jugador, a ver, pegue bolas contra el piso, mi ángulo tiene que ser un ángulo negativo. El ángulo negativo es cuando la dirección del extremo, ejemplo, del bate, es de arriba hacia abajo. Y si yo tengo un jugador que es el bluber, yo necesito que el ángulo sea positivo. Entonces, por ejemplo, necesito que la pelota sea golpeada abajo hacia arriba. Y si es un jugador de línea, es un swing a nivel. Entonces, ahí les pongo como ejemplo este tema, pero son para que entiendan qué es el ángulo de ataque. Ahora, vamos a analizar algunos valores referenciales de los cinco valores que estudiamos. Es decir, aquí están las edades y aquí está un referente de las atletas que estoy trabajando en los últimos años. Es decir, ellos dicen que un atleta de Estados Unidos de una categoría de 15, 18 años, tiene que acelerar 55 millón por hora. La velocidad de las manos tiene que ser 24 millón por hora. El tiempo de impacto, 0.18. Y con el tema del ángulo vertical del bate y el ángulo de ataque, los valores que dan referenciales para todas las categorías y para todos los niveles son estos. Es decir, dan que el ángulo vertical del bate al golpear debe ser menos 24. Yo siempre recuerdo algo. Recuerden que en una circunferencia, en una circunferencia, los ángulos negativos se generan a partir del movimiento de la manecilla del reloj. Es decir, que cuando se mueven a favor, son ángulos negativos. ¿Ya? Es un elemento que siempre desde la biomecánica hay que atender. Entonces, ven que dan como ángulos ideales de el vertical de ataque, menos 24, en categorías muy pequeñas, y después establecen ya menos 25 en todas las imágenes de la categoría. Y el ángulo de ataque da valor 10 grados. Entonces, este es el famoso swing a nivel, que es cuando la pelota es pegada en su centro. Ya. Ahora, ellos dan un número, pero dan una escala de evaluación. Es decir, cuando usted evalúa con el C, cuando le... A ver, usted hace un registro ejemplo de datos. ¿Qué edad tiene el atleta? Si batea a la derecha o a la izquierda. ¿En qué parte del cajón de bateo se pone? ¿Con qué tipo de bate es que va a tener? Es decir, a partir de ese primer momento, ella tiene un registro de información de quién tú eres. Porque depende la evaluación del individuo que estás evaluando. Aquí, ejemplo, aquí si bien en esta parte, cuando pinchas te sale, en ejemplo, el tipo de bate, la marca y el número. Entonces, cuando pinchas acá, acá te sale una opción para aceptar nombre, apellido, peso, talla, posición del cajón de un de bateas, adelante o atrás, sin más pegada. Es decir, y a partir de él te da una evaluación. Entonces, estos valores, a partir del referente de atleta, él te los estandariza. Cuando te pone los valores en verde, te da como una evaluación buena. Si te lo pones en anaranjado, evaluación regular, y si te lo pones en rojo, una evaluación de un ejemplo negativo. Es malo. según su referente. Entonces, en el caso del ángulo de ejemplo de ataque, dan entre 0 y 20, como una evaluación buena. Mayor de ejemplo de 20, ya te lo, ya no te da evaluación de ejemplo positiva, y menor de ejemplo igual. Pero yo, siempre en este caso, reitero que depende del deportista. Depende de las características, de qué tipo de conexión vienen a buscar. Pero en el caso de la formación, ejemplo deportiva, como el caso de nosotros, que tenemos niñas de 15, 16 años, siempre lo que se busca es una mecánica de swing a nivel. Ya después, ya las enlappers, ya vamos buscando, pero son elementos que hay que conocer, porque el CEP solamente lo que te da es un número. Entonces, tú lo que, ejemplo, si ves que es 10, y Matelet, tiene 9, no, hay que analizar. Ese rango entre 0 y 20, él te da un valor de 10 por arriba y 10 por abajo, que son, a ver, valores angulares, casi poco perceptibles, por la vista, te lo da con un valor ejemplo de bien. Pero sí, en este caso, depende, usaba el deportista, y dan rangos, ¿ya? Aquí dan rangos entre, para estar evaluado de bien, en velocidad de impacto a las manos, entre 50 y 57, aquí también, es decir, para todos los indicadores dan. pero, para ya no tener que hacer alusión más a estos dos indicadores, se da como ángulo vertical del bate al golpear, 25 grados, menos 25, y el ángulo de ataque, 10, pero ya ahí, le explicaba que no es un número cerrado, es un rango que te da una evaluación de bien. Para los atletas que están en nuestras categorías, que son los que trabajamos más o menos, te da un rango de 65 la aceleración, te da 27 en las manos, y ya el tiempo de impacto empieza a disminuir, 0,17. Estos dos indicadores se mantienen. Profesionales de Estados Unidos, aceleración más de 75, velocidad de las manos más de 30, aquí ya son valores un poco más violentos que el ejemplo ya para llegar, ya sea el ejemplo 16, y estos valores ya no los tocamos. Entonces, esta es mi experiencia con las atletas que yo llevo trabajando dos años, ya le repito, no hay atletas de 18 años, todas tienen 15, unas con 14, 15 y 16, entonces ya tenemos evaluaciones y ya tenemos el ejemplo de referente entre 48 y 72, y hay atletas que aceleran más que eso, lo que en esta etapa de cuarentena no los pudimos, por ejemplo, evaluar. El tiempo de velocidad de las manos, hemos crecido bastante en este indicador, ya estamos entre 24 y 27, es decir, que ya estamos por aquí, en lo que hoy piden para un atleta, que ya estaría al entrar en un junior college o algo así, entonces ya son valores que hemos incrementado, porque hemos trabajado en musculatura específica para mejorar. El tiempo de impacto, estamos todavía trabajando en ese indicador, estamos entre 0.18 y 0.20, ya ven que aún, ahora es que estamos entrando en el valor, no somos de esta categoría, pero aún nos queda acá mucho desarrollo. Y en el tema angular, es en el cual tenemos que seguir trabajando, ahí sí, a ver, tenemos suines desde menos 18 hasta menos 35, una, es decir, repito, no soy entrenador, no soy entrenador de un bloqueo, soy preparador, pero los preparadores físicos hoy no pueden ser, a ver, una persona que solamente sepa de músculo, hay que saber de bateo, yo llevo ya 20 años en esto, y he trabajado con un montón de coach, en un montón de países, y todos los días intento aprender un poquito más, ejemplo de bateo, porque un valor físico, para que sea consciente de lo que está haciendo, tiene que conocer de la acción, y la mecánica de ejecución del fundamento técnico, es decir, porque nosotros no preparamos a un jugador para ponerlo lindo, desde el punto de vista de ejemplo muscular, y que vaya a la playa y ande con los brazos super, nosotros buscamos gente que lo va a despegarle más fuerte a la pelota, desplazarse más fuerte, lanzar más fuerte, es decir, nosotros no estamos preparando un subbolito, no estamos preparando a un mismo, no estamos preparando a un jugador, entonces necesitamos conocer estas herramientas, y diseñar cargas de entrenamiento, que me mejoren estos indicadores, entre otras, ¿no? Y falta ver, yo siempre digo que yo preparo a mis deportistas, para correr, para batear, para afiliar y para lanzar, son las cuatro cosas para las que yo como preparador físico oriento el trabajo, yo creo que tú me mejores en esos cuatro indicadores, yo creo que tú te pongas lindo, y que te pongas ancho, y que los brazos te crezcan, ya es otro problema, yo lo que te voy a llevar a indicadores coherentes, de lo que tú requieres para tu deporte, si quieres ponerte fuerte, entonces ahí te vas para un, hacer, hay culturismo, otro tema, entonces nosotros, ven que ya hemos ido poco a poco, acercándonos, aún nos falta mucho trabajo, pero ya nos vamos acercando a estos valores, a ver, y en el tema de la carrera, hoy tenemos seis jugadoras que hacen menos de tres segundos, y tenemos siete jugadoras que hacen menos de trece segundos, ejemplo, es decir, esto, y para evaluar el entrenamiento, tiene que ser con ojos, pero tiene que ser con números, entonces, ya que, ejemplo que ya vimos, estos valores que son importantes, que los conozcamos, porque le dan referente al atleta, y a nosotros, si yo veo trabajo, trabajo, trabajo todos los años, mejora la mecánica, pero no mejoran estos valores, tengo que sentarme con el valor físico, como me ha pasado a mí, la gente trabajamos, usamos aquí la mecánica mejoró, pero los valores que tienen que mejorar, para que se, a ver, para que se subimos, y no saben que esa evaluación sea más coherente, no mejora, entonces, revalúa la carga, los componentes, el volumen, las intensidades, los ejercicios, que es importante, u otro ejemplo indicador. Entonces, miren, aquí hay otros valores, ejemplos referenciales, estos son los que da, la aplicación, estos son los que dice el CEP, que son los valores, para las categorías, estos son otros, que busqué, en otras ligas, entonces, pero todo está muy parecido, a donde, donde se pone un poco, ejemplo complicado, ya cuando tú ves, ya los valores, a ver, de las profesionales, estos son de los equipos, por ejemplo, Estados Unidos, ya acelerar, 80, 90 millas por hora, una mujer, ya es un rango, pero bueno, aquí igual, aquí están también, por edades, valores, entonces, que también son importantes, pero, estos para atletas de formación, atletas que están en la categoría, ejemplo menores, nos ayudan mucho, y, a ver, y sobre todo, atletas, que, a ver, que manejamos una misma realidad, porque, a ver, más o menos, el software que se hace en Perú, y en Colombia, más o menos, es la misma, ejemplo, posición, trabajamos, el mismo sistema, en las mismas condiciones, no como Estados Unidos y Canadá, que, a ver, cuando uno vaya a eventos internacionales, o hacer más entrenamiento, uno lo dice, ¿no? Tienen miles de jugadoras, con miles de terrenos, miles de empleados, es otro mundo, pero bueno, para jugar con esa gente, tenemos que prepararnos, a partir de este indicador, aquí están otros, yo, al profe, yo le voy a dejar, la presentación, para que ahora no se pongan, a copiar los valores, pero son importantes, ejemplo, conocerlo, tenga el CEP, o no, ¿ya? Entonces, miren, estas son otras de las herramientas, que me da, ejemplo, el CEP, este es el famoso, análisis de video en 3D, que yo le comentaba al inicio, entonces, tú, acá, acá, González le das play, y tú ves la trayectoria del bate, ¿bien? Esto es más, a ver, esta parte es más técnica, porque cuando hacemos esto, lo hacemos en relación, los entrenadores, con el ordenador físico, yo, le doy, significado a los números, el ordenador físico, va al gesto, pues yo lo que le digo, mira, el ángulo, de ataque a la bola, es un ejemplo, es negativo, que es paola, que es el ejemplo, el primer bate, entonces, entre todo, ejemplo, construido, pero aquí te da, información, que la vista humana, me parece que no puede dar, donde golpeaste la bola, trayectoria del bate, cuál fue el movimiento, previo al movimiento del bate, aquí me decían, una es la coach, que hablo con ella, me decía, que aquí hace un movimiento, inicial, del bate hacia atrás, y después inicia, la ejecución, el movimiento, donde le pegó a la bola, qué tipo de decir, y esto es en 3D, que tú lo mueves, y tú le sacas un montón de evaluación, y este es lo que le comentaba, del centro de información, este es Tim Walton, demostrando y explicando, uno de los temas, de ejecución de un movimiento, es decir, estas son, a grosso modo, algunas de las herramientas, que el CEP, me, ejemplo, servido, ahora, el CEP está bien, lo utilizamos, pero el CEP, no me permite mejorar estos indicadores, el CEP me los evalúa, ¿qué me hace mejorar estos indicadores? La carga que nosotros construimos, como entrenador, es decir, ¿qué hace el preparador físico, ¿qué hace el coach, o el coach de bateo? Ahí está la magia, este solamente es, un medidor, como están, ejemplo, los muchachos, este es el médico, pero este no es el que construye, este es el que me dice, es la 3 y 20, me evalúa, pero, a ver, yo digo que la magia, esto está, en conformar la carga, para poder lograr esto, y mucho más, yo digo que a ver, que este no es la meta final, nosotros, hoy estábamos, el reto es llegar a cerca de 78.000 ejemplos de aceleración, me parece que así lo vamos a lograr, pero, el CEP no te mejora, ejemplo, la aceleración, el CEP te mide la aceleración, entonces, vamos a hablar un poquito, de cosas que ustedes conocen, al igual que yo, esto no se crea, con magia, esto se crea, haciendo lo que hacía Milón de Crotona, como yo digo, y como esta charla también se la damos a nuestros deportistas, y siempre paso por ahí, pero bueno, aquí estamos entre ya profesionales, que están en paradoado, voy a decir que, pero siempre, me gusta ilustrar el entrenamiento, con este señor, con Milón de Crotona, Milón de Crotona, yo digo que es la primera, evidencia científica, de lo que es el entrenamiento deportivo moderno, Milón de Crotona, para los que no también, quizás que no todos tenemos la obligación de conocerlo, cuando iniciaba un ciclo olímpico, compraba un ternero, y todos los días le daba, 120 pasos al estadio, cargando el ternero en hombro, en la medida que crecía, ese ternero, crecía la fuerza, yo digo que este es el primer reverente, de lo que hoy conocemos, como entrenamiento, y planificación, y ciencia del deporte, yo digo que, el que no conozca esto, no conoce, la verdadera ciencia del deporte, entonces, yo siempre le digo a la gente, que, tú puedes ser el mejor entrenador, y puedes tener los mejores atletas, pero si no entrenas todos los días, como hacía Milón de Crotona, todos los días cargaba su vaca, tú nos vas a mejorar, si no hay una progresión de la carga, si no, a ver, si hoy no, no empiezo haciendo dos, 100 suines, y termino haciendo 300, y después bajo a hacer 100, si no hay un incremento de la carga, y que no solamente es el número, incremento de la complejidad, de la intensidad, del esfuerzo, es decir, no es solamente el número, es decir, es progresión de la carga, que es más que un número, a ver, cargas, a ver, yo digo que es un valor incuantificable, porque como tú evalúas la complejidad de un ejercicio, es solamente, es subjetivo, no hay un número que te diga, complejidad 4, hacer un swing con un bate sobrepeso, ¿qué complejidad tiene? Entonces, la percepción subjetiva de los entrenadores, es importante, el tema de la intensidad máximo, de los esfuerzos, tenemos que educar a nuestros deportistas, en que cada acción que yo haga dentro de la mecánica de bateo, de carrera, de lanzamiento, tiene que ser a máxima intensidad posible. Lo que me permite cumplir con las exigencias de este deporte, entre otro elemento, es la capacidad que yo tenga de reclutar fibras de contracción rápida, para hacer un movimiento, una carrera, un lanzamiento, y si yo no trabajo, esos componentes, a una máxima intensidad, mi crecimiento va a ser pronto. Especificidad, la carga tiene que estar diseñada para un jugador de su apoyo. Yo siempre esto, cuando hablo en algunas charlas, especifico esto. Nosotros no estamos preparando un levantador de peso olímpica, no estamos levantando una persona que va a un fitness, estamos preparando un soport. Y como lo hacía Milote Crotona, que se estaba preparando, él fue cuatro veces campeón olímpico en lucha. Lucha es cargar a una persona. En ese tiempo era cargar y lanzarlo. El que lo cargara y lo lanzara cuatro veces, era el campeón. Entonces, él lo que entrenaba era cargando a una persona. Entonces, este es un principio que a veces es un poco olvidado, que a veces nos llevamos por concepciones no específicas a los deportes de equipo, es decir, porque leemos literatura de los deportes de tiempo y marca, de atletismo, de eración, de canotaje, que fueron los que crearon la teoría de ejemplo del entrenamiento. Entonces, el concepto que le dan de, en la zona de algo específico, no tiene que ver con las acciones propias de nosotros. Que es batear, que es filtear, que es lanzar. Individualidad, las cargas no pueden ser generales para todo el mundo. Y este equipo nos ha permitido visualizar que hay atletas, que en el séptimo swing, se le cae la potencia de aceleración. Y hay atletas que la aguantan hasta el 2. Esta atleta que evaluamos hace unos días, tú ves que hace 68, 69, 68, 69, 70. Cuando cae del swing décimo para allá, 51, 52, 53. Es decir, eso es un tema de individualidad. Cada cual tienes que darle la carga adecuada. Entonces, a no todo el mundo puede ser, a 20 subines, o a 10 subines, o a 10 repeticiones. Hay que ver, que estos temas tengan relación, pero todo es individual. Yo tengo, en el equipo de atletas que me hacen, 100 kilos, 60 días en lo profundo, pero tengo atletas que me hacen, 60 kilos. Entonces, hay que diseñar carga, en relación a, por ejemplo, estamos uno y otro. El tema de la carga con la recuperación. Enfatizo aquí, el efecto acumulativo de carga se genera cuando yo estoy recuperando. Nosotros pensamos que nosotros, en el entrenamiento, mejoramos cuando entrenamos. Usted cuando está entrenando, usted está haciendo una agresión funcional y metabólica a los organismos. Y tú mejoras, en tu fase de recuperación. Ahora, pero que esta recuperación, no es solo cuando llegas a la casa. Es una recuperación entre un swing y otro, entre un rolling y otro, entre un tramo, un primera y otro. Entonces, son temas que tenemos que tener en cuenta. Y si queremos mantener una gran intensidad al esfuerzo, es decir, que cada swing sea la máxima velocidad en lo posible, porque es lo que es lo que me mejora la condición, este elemento tiene que ser modular. Nosotros no podemos cerrar. Incluso ya nosotros, como nuestras deportistas, ya ponemos pausa a discreción, cada cual se da la pausa, ejemplo, y todos los días le hablamos de esto. Porque si no cumplimos esto, esto no se puede. ¿Ya? Y el último es que esto es por periodo, es decir, no pensar que nosotros, a un atleta que empiece este año, le vamos a pedir que llegue a 72 millones por hora. No. Son periodos, es momento, es evaluación, es diseño, es decir, esta siempre es una introducción que atiendo a partir de la historia de mi lón de crotona, de qué es entrenar. Ser todos los días, por ejemplo, que entrenar. O por cuatro días, o por cinco días. Yo tengo que analizar la carga, tengo que construir la carga, y tiene que ser progresiva, ondulatoria, no puede ser tampoco lineal, ejemplo presente. El tema es decir, estos son siempre elementos que al final son principios del entrenamiento, según como lo quieran ver, pero que parten de esta historia. Entonces, tenemos que todos los días cargar nuestro ternero, que en este caso sería nuestro bater. Entonces, ¿cómo estructuramos la carga, ejemplo, el entrenamiento? A partir de cuatro estructuras. Todo lo que le denominamos estructura coordinativa a todo lo que tiene que ver con acoplamiento, diferenciación, orientación, ritmo, anticipación, es decir, todo lo que tiene que ver con los movimientos. Si lo simplificaran, esto sería estructura técnica, componente técnico. Una estructura condicional que tiene que ver con la rapidez, la fuerza, la potencia, preparación física. Una estructura cognitiva que es toma de decisiones, análisis, interpretación de situaciones, que lo manejamos como estructura amplia cognitiva. Y una que es la base de todo, que es la parte socio-efectiva. Es decir, la empatía, la relación, es decir, nosotros estructuramos nuestro entrenamiento en estas cuatro estructuras y siempre estamos relacionándolo. Es decir, cuando vamos a hacer trabajo físico, de estructura condicional, es pensando en esto. No es una relación física para que los muchachos se vean bonito o para, o fuera un ejercicio importante que vi en YouTube o que no son ejercicios que me permitan mejorar esto para tener un mejor aprendizaje motor. ¿Ya? Igual, es siempre, nos relacionamos todos los componentes. Y un ejemplo tipo de mi área, cuando vamos a hacer fuerza, hacemos gym en la semana tres veces, la primera que está ahí es la coach de bateo. porque nosotros estamos haciendo un trabajo para algo, no es el trabajo solamente de condición física. Entonces, esta es la, a ver, la construcción general del entrenamiento y aquí están algunos de nuestros criterios que hemos utilizado en la aplicación de la carga en estos años. Yo digo, y acá están los y ya decía, esto no es de un año. Este proyecto, a ver, yo entré en el 2019, ya el año pasado, pero estas chicas iniciaron un proceso de formación de eventos desde el 2017. Es decir, esto es un proceso de formación deportiva. Y repito, no quieras llegar en un año a 72 millones. ¿Por qué no? Un trabajo paulatino. ¿Ya? Otro elemento y fundamentada. Es decir, el tema de los objetivos y las metas tiene que ver con eso. El primer año de entrenamiento, hasta cuándo va a aumentar la fuerza, cuánto va a aumentar la aceleración, cuánto en potencia de brazos. La carga y ponemos la evaluación, pasan los años, y no sabemos si es un problema de atletas, si es un problema de nosotros los entrenadores, es decir, queda muy abierto quién es el responsable del trabajo. Un elemento importante, tiene que haber interrelación de cargas físicas, por ejemplo, de cargas físicas y técnicas y viceversa. Lo que ya les comentaba al inicio, nosotros hacemos, desarrollamos este componente, la estructura condicional, para que incida directamente en este elemento, que es en los fundamentos técnicos, ejemplo, de cargas físicas. Entonces, esta relación tiene que estar en lo claro. Cada ejercicio que se diseña tiene que ser pensando en esto. El efecto tiene que generarse en estos indicadores. El efecto no puede ser para otra línea, tiene que ser para aquí, tiene que ser para la dinámica del juego. Otro tema que nos preocupamos es en la calidad de la ejecución de la mecánica y de los ejercicios del gimnasio. Si está el miedo de los ejercicios del gimnasio que limitan el crecimiento, la ciencia ha demostrado que no. Que limita la flexibilidad, está demostrado que no. Es decir, la relación directa entre el trabajo del gimnasio y la preparación de bateo son elementos que tienen que estar muy relacionados a partir del ejercicio del swing como del trabajo en gimnasio. De este tema ya lo simplifiqué cuando hablaba de milón de cortona. Volúmenes incrementales. Nosotros con esta línea llevamos cuatro años y de un año a otro se ha aumentado el volumen de swing, la complejidad del swing, la variabilidad, se han incluido nuevos ejercicios. Es decir, otro de los elementos que siempre conversamos. Vemos a veces un drill muy bonito, ofensivo, un ejercicio muy bonito y lo queremos venir a aplicar con nuestra niña que tiene 13 años. No, eso es un drill para una atleta de la Selección Nacional de Estados Unidos. Entonces, tenemos que tener nosotros la capacidad de discernir cuál es el volumen, cuánto incremento, qué variabilidad le doy, es decir, qué utilizo. No es que todo lo que yo vea en la tele o en internet viera. Acá viene por mi secundaria. para mejorar la fuerza de batear el propio bateo. Es decir, no hay ejercicio en el gimnasio que tenga la cadena cinemática y secuencial, los planos, el régimen de trabajo muscular que tiene la acción de batear. ¿Qué es lo único que es idente? La propia acción de batear. Entonces, el tema de la transferencia de fuerza que no es un tema que creó el vejo en el software, esto lo creó el atletismo en la década del 50, ejemplo, o sea, más de siglo pasado con los lanzadores de la jabalina, del martillo, del disco, fueron los primeros que utilizaron el método de transferencia como un método para desarrollo de fuerza específica, pero este es un tema que nosotros tenemos este ejemplo como verdad. Primeramente, determinar bien los pesos, con qué bate yo bateo, qué bate voy a utilizar por debajo del peso, qué bate voy a utilizar por encima del peso y cómo relaciono las dinámicas según la etapa. En el periodo preparatorio, cómo muevo esas dinámicas, la prioridad, a qué tipo de bateo, el competitivo, es decir, toda esta relación ayuda mucho a mejorar los indicadores especiales que evalúa el SEP, la calidad de la ejecución, la fuerza de las conexiones, etcétera, etcétera. Otro elemento importante que tiene que ver con el orden de corto o no, sistematicidad en el microcirco. Nosotros hacemos entrenamiento de fuerza en la semana mínimo tres veces y hay semanas que hemos hecho cuatro y hay semanas que hemos hecho, por ejemplo, cinco veces. Ah, que hay que cumplir bien las pausas de recuperación, los planos musculares. Pero, usted, si quiere mejorar la fuerza en bateo, tiene que hacer trabajo de bateo, disculpe la redundancia, y trabajo de fuerza. Estas son dos cualidades físicas que tienen una relación directa. Esto es un criterio personal de Adrián Méndez, no lo he visto en literatura, pero yo digo que los elementos que establecen el estado de forma deportiva de un jugador de bérbol respecto al bateo, es el manejo de la dinámica de bate y el trabajo que hacemos en el gimnasio. Estos dos elementos me dan el estado de forma deportiva de un bateador. Entonces, son elementos que tenemos que estudiar. Cómo es mecánica bate y cómo eso lo relacionamos con el trabajo después en el gimnasio. ¿Ya? El tema del ordenamiento de la complejidad y la estructura cognitiva. Pero a veces nosotros hacemos una práctica de bateo y lo último que hacemos es batear contra pichas. Eso, todo el que ha estado en entrenamiento de hacen un montón de cosas y al final no, no, no. Entonces nosotros establecemos que lo más complejo en la ejecución motriz es lo primero que se hace. Y en el caso del softball en esta etapa nosotros lo que vemos más complejo que hay en el softball es batear el ejemplo pichas. Entonces ese es el primer medio de entrenamiento que hacemos todos los días. Y después cumplimos trabajo en el tibol, la bomba, todo lo otro que hacen ustedes ejemplo entrenador. Pero en el ordenamiento de la estructura del entrenamiento iniciamos por eso. ¿Ya? Y aquí hay un elemento que es importante que también tiene que ver con lo que ya expliqué de Milón de Cortona. Por eso que yo digo que Milón de Cortona nos da las bases teóricas de lo que es el entrenamiento deportivo bien estructurado en la modernidad. Que es estructurar los volúmenes a partir del número de series y disminuir las repeticiones. Es decir, los recursos tecnológicos nos han posibilitado evaluar, por ejemplo, cuando caen los picos de velocidad en aceleración de su link o cuando cae un pico de velocidad de un atleta haciendo sentadillas en el ejemplo profundo o haciendo fuerza costada. A ver, aquí hay ejercicio que yo no hago pero a ver, como son de conocimiento de todo, también a mí me gusta abordarlo. Entonces, si yo tengo como elemento condicionante para la calidad del entrenamiento de bateo porque tengo que trabajar a máxima intensidad de ejecución, es decir, que la aceleración del swing siempre sea máximo, yo tengo que estructurar mi sesión de entrenamiento a partir de muchas series y pocas repeticiones. Es decir, nosotros nunca trabajamos series de más de 10 swing porque ya hemos visto con los indicadores de evaluación que tenemos que a partir del swing 10 en nuestras deportistas se cae la velocidad o el pico máximo de aceleración. Entonces, son swings que están afectando doblemente al deportista. le está afectando en su ejecución y lo está afectando en sus indicadores cuantitativos porque vemos que baja la velocidad de las manos, aumenta el tiempo de impacto, los ángulos se deforman, una treta que tiene los ángulos como esta chica que tiene ángulos de 7, de 8, de 9, que más del 70% de los ángulos están evaluados bien según el CERN. Ya cuando yo aumento la serie a muchos subines por serie, todos los indicadores que no se caen. Tanto los que son de ángulo como los que son de este. Número 1. Hay los tres indicadores que tienen que ver con la parte cuantitativa aceleración del bate de velocidad de las manos y tiempo que hemos logrado. pero por aplicación de hasta el momento, nuestros atletas hasta el momento y de dejar jarrones que no en el tiempo. vamos a hablar de una fase distal del vice ejemplo brachial. Eso es un ejercicio que si tú no haces una preparación cuando hagas un ejercicio son ejercicios que tienen que ir con tiempo. Es decir, el efecto de la lesión genera las cargas que proponga la entrada. Profe, discúlpeme. Profe, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? No te escuchamos. No te escuchamos. No te escuchamos. profesor Bolli, por favor apague la cámara. ¿Quién más tiene la cámara prendida? Juaco, escríbele por el interno al profe para ver si se le cayó el internet para que entre y vuelva y salga. El profe Pablo Abreu, apague por favor la cámara. Francisco Fernández, por favor apague la cámara. Gracias. 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 El señor Francisco Fernández, por favor apague la cámara. esperemos que está intentando contestarse otra vez, Adrián. Gracias. 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 Perfetto. Perfecto. No, lo haré. No, lo haré. No, lo haré. No, lo haré. Le acabé de dar la entrada. Acabo de decir que la fregues. Que le dé entrada. Sí, le acabé de dar la entrada. Pero no se ve. Suename otra vez. Yo vuelvo a salir. Yo vuelvo a salir. Yo vuelvo a salir. Paco, dile que intente nuevamente. Ficha, está intentando ingresar y no puede. Sí, señor. No, me llegó la solicitud, la acepté y no ingresó. Ya he salido dos veces de la charla. No, me llegó la solicitud. 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 Richard, aquí lo tengo en el teléfono está intentando entrar bueno, hagamos el siguiente ejercicio Juanjo, salgamos todos y volvamos a entrar ok, listo